Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. Se cumplió la cuarta jornada del torneo de Olaya que ustedes pudieron ver por capital en el partido de cierre Nacional de Eléctricos y Olaya Herrera empataron a un gol. Ya estamos viendo las acciones, la primera anotación de Orlés Aragón en Nacional de Eléctricos y así se iba en ventaja el equipo que necesitaba la victoria para poder seguir pensando en que podía disputar el título. Sin embargo, Juan Daniel Roa saca este centro siguiente que jugó en Santa Fe y llega finalmente Salgado para convertir el empate que deja casi que eliminado a Nacional de Eléctricos y enfilado al título al conjunto de Olaya Herrera. Ellos necesitaban la victoria, nosotros también, pero tal vez al estar un poquito mejor ubicados en la tabla nos servía tal vez un poquito más el empate que ellos, que sí los deja muy abajo en la tabla y pues sabíamos que no podíamos perder y así fue.